En primer lugar, agradecer al secretario de Estado que haya tenido a bien venir a la región de Murcia y especialmente de todas las ciudades estar en Cartagena. La verdad que eso es un gran honor y yo lo valoro positivamente y dice mucho y bueno del Gobierno de España y de la sensibilidad del Gobierno de España con la región y especialmente con Cartagena. El tenerle aquí se nos hace poquito pero bueno es importante haberlo tenido aquí con nosotros, compartir, analizar y reflexionar también el papel que tiene Cartagena en el contexto europeo y por eso desde el Ayuntamiento de Cartagena a la hora de pedir esos fondos europeos hemos pedido actuaciones por un valor aproximado de unos 6 millones y medio de euros y todos ellos van encaminados a las futuras ciudades del siglo XXI más verdes con actuaciones muy importantes como mejorar sendas peatonales, como mejorar los accesos a la Navantia, la vía verde de Barrio Peral, pasos de peatones inteligentes y también en todos los barrios y diputaciones y en definitiva con todas las líneas y actuaciones de fondos europeos por ese valor de 6 millones y medio de euros lo que queremos es hacer de Cartagena una ciudad más verde, más sostenible medioambientalmente y donde también sea cómoda para el peatón y para el ciudadano siguiendo con los parámetros de la agenda ya no 2030, 2050 tal como marca Europa. Así que es un placer poder contar aquí con el Secretario de Estado responsable de la Unión Europea y poder compartir y analizar la importancia de esos proyectos europeos que nos harían y nos servirían a las ciudades, a las administraciones locales a avanzar también porque solas ni queremos ni podemos. Así que hoy es un lujo demostrar aquí que todas las administraciones públicas cuando queremos podemos y se puede ir juntos de la mano y eso nos hace más fuertes, más sólidos, más valientes pero sobre todo más útiles como herramienta a la sociedad cartagenera y en este caso también de la región de Murcia.